El pueblo de Bransen festejó hace poco el 139 aniversario de la inauguración al público del ramal Tolosa Ferrari, un ferrocarril fundado por causas específicas. Se estaba conformando la capital de la provincia de Buenos Aires a cargo de Dardo Rocha, que asumió la responsabilidad a partir de mayo del año 1981. Estoy hablando de la ciudad de La Plata. Por medio de la empresa ferroviaria provincial, Rocha decide hacer llegar el ferrocarril a esta nueva capital de la provincia. El más cercano a esta era el ferrocarril del sur y la idea era unirlo con La Plata. Esta línea, además de los caminos y todo lo necesario para construir la capital, fue construida a gran velocidad, quedando así inaugurada un primero de julio del año 1883. Las estaciones de ese entonces eran Tolosa, Gómez y Ferrari, hoy Bransen. De esta manera, la ciudad de Bransen tendría dos estaciones, una sobre Ituzangó y Ferrari y otra sobre Ituzangó y Mitre. Esta última para el ferrocarril que iba a ser unido con la ciudad de La Plata. Hoy, el consejo patrimonial de Bransen se ha dedicado a restaurar la única mesa giratoria de este ferrocarril que queda en pie en la provincia de Buenos Aires. Aquí iban a poder ver algunas de las imágenes de esta mesa giratoria. Además, los voy a dejar con un videito actual. Se trata del tren 303 con destino Mar del Plata que estuvo circulando ese día, el primero de julio del año 2022. Espero que les haya gustado estas imágenes y este video cortito que les traje. No olviden suscribirse y comentar qué les pareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.